En febrero de 2012, antes de que Edward Snowden se hiciera famoso por sus revelaciones, ya un reconocido experto en seguridad daba la mala noticia. La primera ciberguerra mundial había comenzado. Hoy, más de tres años después, esa afirmación de Eugene Kaspersky, CEO de Kaspersky Lab, ya no suena a ciencia ficción. Para la fe, la derecha, ciberataques a redes eléctricas, sistemas financieros y redes de transporte y comunicaciones ya habían afectado a más de 10 países y habían confirmado los peores temores. La mala noticia es que los países no están preparados para defenderse, para protegerse. Pienso que algunos países están listos para atacar, para desarrollar ciberarmas y lanzar estos ataques, pero no para protegerse. Atacar a una empresa en la red o a un gobierno hace 5 o 10 años atrás no lo afectaba. Un ataque hoy para el sector privado representa pérdidas económicas y del negocio debido a la dependencia que se tiene de internet. La segunda razón para hablar hoy de ciberguerra es que cada vez los ataques son más sofisticados y selectivos. Y ese es el cambio más importante. Antes, un ataque de malware podía afectar a cualquier computadora con Windows. Hoy, los ataques pueden dirigirse a este banco, a aquel gobierno o a una compañía de zapatos. El primer paso es saber cómo reconocer que estamos frente a un acto de ciberguerra cuando diariamente estamos expuestos a cientos de ataques digitales. Muchas veces no es posible reconocer quién está detrás de los ataques, pero si reconocemos que hubo una motivación financiera vulnerando datos bancarios o información de finanzas personales, lo más probable es que sean delincuentes. Cuando se atacan sistemas industriales, de transporte o se compromete la economía o seguridad nacional o global y la confrontación es el móvil, estamos frente a una ciberguerra. En 2011, varias naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña y China anunciaron su intención de crear departamentos especiales de defensa para desarrollar y desplegar todo un arsenal de nuevas ciberarmas. Muchos países, aunque no lo admitan, tienen cibermilitares. Pero el problema inicial de la ciberguerra está en la identificación del enemigo. Por ejemplo, muchos ataques vienen de computadoras en Estados Unidos, pero están controladas por gente en Rusia. Muchos ataques vienen de China, pero estas PCs están controladas desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué país me está atacando? El descubrimiento casual en junio de 2010 de Stuxnet causó alarma internacional. Stuxnet fue el primer virus informático conocido capaz de sabotear procesos industriales. Fue creado exclusivamente para boicotear las instalaciones atómicas iraníes. Pero de la misma forma, podría haberse diseñado para sabotear cualquier otro objetivo como las redes eléctricas de un país entero. Como sabemos, los ataques en la red no son algo nuevo, pero en los últimos tiempos han alcanzado un grado de sofisticación y complejidad que solo pueden deberse a la acción de grandes y poderosas organizaciones gubernamentales. Tenemos solo un caso confirmado, pero me temo que es el primero, más no el último, de gobiernos desarrollando malware para atacar a sus enemigos. Me preocupa el inicio de una era de ciberguerra y ciberarmas, y pienso que sería buena idea pararla antes de que ocurra. Aunque el caso de Stuxnet fue el que puso en marcha la cadena de reacciones a escala gubernamental, el pasar del tiempo ha evidenciado que este tipo de malware no es la única amenaza. Redes criminales, movimientos activistas o los recientes episodios de grupos terroristas que declaran abiertamente la guerra de naciones en todo el mundo, operan en internet, un enorme territorio global, anónimo y oscuro, en el que parece imperar la ley del más fuerte.